aquí son tres cuartos de harina de avena tres cuartos de taza o la mitad de la mitad de la de la taza la vamos a dorar un poquito así quede como doradito una chica así que está un poquito doradito así tal cual lo vamos a dejar un colorcito cafecito hola hola buenos días como están chicas estamos muy bien que bueno gracias a dios aquí afuera estamos disfrutando el calorcito que ya casi son los últimos días los últimos días chicas aquí en chicago que vamos a cocinar amiga voy a hacer yo tortitas de elote un poco saludable así es tortitas de elote y también llamamos choclo nosotros en perú así es que tu amiga y acá vamos a hacer un shampurrado de avena saludable también así es así es que acompáñanos ayúdanos a compartir nuestro vídeo así nosotras podemos pues llegar a más personas y también así te puedes enterar de cómo se hace tortitas de elote o de choclo porque fíjense que yo no sabía que había tortitas de eso así que esto yo pienso que me va a gustar porque me gusta mucho comer el elote o el choclo ok vamos a empezar amiga es nadie compartes los ingredientes o yesi si miren yo para hacer las tortitas de elote yo te voy a ocupar una como una taza de harina le voy a poner dos cucharadas de royal pero si no te gusta mucho pues vamos a ocupar un chorrito de vainilla esto también es opcional ok y media barrita de mantequilla y ahorita este aquí están este aquí está el elote que ya hemos avanzado pero ahorita les voy a enseñar también los demás este esto de acá lo tienes que no tenemos que triturar en la licuadora en la licuadora así estamos usando nuestra mandolina que es bien práctica por ejemplo para para cortar papa para freír o también para que puedas este también este hacer qué cosas haces aquí este nadie el repollo ajá el repollo se me hace muy bueno las papas también las he hecho yo no lo usaba chicas pero de verdad es muy útil muy útil tu niña para que lo ocupar yo lo uso para la papa para las papas fritas mi niña lo gusta mucho le encanta yo la verdad que no quería usarla porque dije ay no esté como que está muy trabajosa pero no le gusta mucho a mi niña le gusta usar este para papas fritas yo lo usé para tomates para cortar tomates y también lo usé para este pepino puedes usar para muchas cosas así es que este mira como ves bien fácil pero con cuidado esta vaca tiene filo es como un cuchillo que tiene pero este puedes graduar aquí para delgadito grueso más grueso así es que puedes graduar aquí a los costados para redondo y también para papas ok este pero sí con cuidado este tienen para que puedas medir este el grosor ok entonces si se hace con cuidado tiene el protector donde está bien la cabecita también para la cebolla para el tomate nomás le pones con estas se sube y se presiona la cebolla y ya se hace con eso se hace las papas ahorita le enseñan bien ajá si con eso se hace las papas y ya está mira cuando cocinan elote si dejo para que no estén cortando pues lo cortan con esta mandolina así es que esta mandolina es bien práctica chicas si no lo tienen aquí pues en princess house este en princess house lo vendemos ok así es que aquí estamos el jesse lo va a licuar el elote verdad ya le voy a agregar todo pero si gustan agregarlo todo a la licuadora es como tú te acomodes ahorita yo me acomode así agregándole todo para que no se me olvidara le puse tres sobrecitos de stivia el azúcar va a depender de tu gusto y otras que depende del elote también porque hay unos elotes muy dulces entonces ahí si ya va y aquí vamos a usar la forma programada o manual como la regular yo creo que no está prendida acá yo creo que no está prendida acá yo creo que no está prendida acá la presión a la vez ok y ya está 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 como saben esta licuadora es una licuadora de 1500 vatios es una licuadora que tiene mucha fuerza por ejemplo puedes hacer harina de avena también ahorita vamos a explicar lo de la harina de avena es poquito a poquito grande vamos a prender ya la plancha doble eléctrica para que vaya calentando acuérdense que esta plancha la tenemos en especial ok chicas aqui tambien va a contar mucho el elote como este porque hay unos muy tiernitos entonces ahi si depende de tu gusto yo creo que agregalo un poquito mas de leche pero si es tiernito trata de ponerle menos si porque las tiernitas tienen mas jugo van a ser dos tazas de leche estamos usando la desmenda asi es igual le presionamos lo estamos haciendo con pulse ok si lo quieren por ejemplo si tienen pregunta con pulsar porque la licuadora tiene para pulsar y despues para su y con pulsar se hace el salsa tambien verdad asi es que como es algo espeso lo haces con pulsar si quieres hacerlo ok cuando es algo crema espesa cuando es algo crema espesa jajaja perdon no has estado calentado no has estado conectada la plancha bueno pues este nosotros estamos cocinando aqui afuera porque pues este queremos eh eh usar nuestra plancha eléctrica por eso y este para que veas que eso lo puedes usarlo al ser tiene que quedar ni aguado ni duro miren esto tambien sirve chicas para hacer un pan para hacer un pan de elote si un pancito de elote queriamos hacer pan de elote pero despues dijimos mejor una tortita de elote asi para que sepan que se pueden hacer otras cosas ya entonces esto no lo voy a ocupar si la tapa no vamos a ocuparlo pero como ven nuestra plancha eléctrica ahorita lo tenemos en oferta con cincuenta por ciento de descuento esta por solo ciento noventa y nueve asi que aprovechenlo enviamos cualquier parte de estados unidos eh su precio regular es de cuatrocientos dolares mas taxas y envio entonces tienes cincuenta por ciento de descuento asi que aprovechen que es lo que puedes cocinar acá amiga que puedes cocinar aquí en plancha eléctrica ah prácticamente lo que se te venga en mente este puede ser verduras la carne este pechuga pechuga yo he visto que hacen hasta con chiquitas este pechuga de pollo tortillas tortillas si este picaditas tortas lo que se te venga en gana asi es y saben que este pues puedes cocinar en el parque en el garage en la yarda donde tu quieras asi que te pueden hacer darte lo justo en total van a hacer cinco porque el elote no esta muy dulce por eso no le quise agregar mas porque aqui es donde uno tiene que ver como va a estar lo dulce hay que probarlo verdad vamos a hacer ahora el champurrado y vamos a agregar de esta leche de almendra para que sea mas saludable y vamos a agregar lo de tres tazas eh la licuadora aqui tiene las tazas entonces vamos a poner nada mas tres porque somos tres entonces cojole cuatro para aumentar cojole cuatro para aumentar porque nos vamos a quedar con gas de estos listos es que si no quieren la leche de almendra puede sustituir por la de coco o por la regular o por la que es y lactosa y aqui tenemos ya la avena esta avena es primeramente la molimos bien molida ¿Qué vas a poner ahí? Sí, ya voy a empezar a hacer las tortitas Entonces, este Aquí esta avena La molimos primeramente en la licuadora Que quedara como polvito Y después la doramos La doramos un poco Y así quedó, miren hasta cambió el colorcito Se ve un poco cafecito Y vamos a agregar Un tercio De taza También vamos a agregar Un chorrito de leche Evaporada Un chorrito Vamos a agregar Canela, un pedacito de canela Un poquito Y cacao Vamos a agregar también Una cucharadita de cacao Pueden calcular dependiendo Pueden agregar Una o dos De repente si les gusta Dos Es cacao orgánico Y pues cacao tiene mucho El cacao tiene mucho antioxidantes Así que nos rejuvenece Y también vamos a agregar Cuatro sobrecitos de esta azúcar Que es saludable Cuatro Si tú no quieres ponerle de este Le puedes poner piloncillo O azúcar O azúcar Morena Mascabada Es un poquito más Más light Y ya nada más Vamos a licuarlo Aquí por siete minutos Para que quede calientito Y entonces vamos a usar La opción programada Por siete minutos Ahí nos disfrutan con el ruido Este va a ser nuestro desayuno saludable Este va a ser nuestro desayuno ¿Vale chica? ¡Vale chica! ¿Vale chica? Esa es la plancha que tenemos en especial, la plancha doble eléctrica, por si quieren encargarla, pues aquí andamos, seguimos cocinando chicas, solamente para recortarles, y pues estos son nuestros especiales de este periodo, yo sé que está haciendo un poco de bulla la licuadora, pues porque se está preparando el tapumado, pero miren, estos son nuestros especiales que tenemos ahora, esta hermosa chacerola es de 8 cuartos, es por solución para que puedes cocinar como guisados, entran como dos pollos amigas, entran como dos pollos en esta olla, ok, así que aprovechenlo, están súper buenos, y uno de los especiales que me encanta, es el cuchillo de acero moxidable, el cuchillo de acero moxidable aquí nomás no sale en el cuello completo, así que deberían de aprovecharlo en la facilidad de pago, como ya saben, hacemos en vivo cualquier parte de Estados Unidos, ok, este, y para nuestras anfitrionas, estos hermosos botaneros que están aquí por solo 32 dólares con una orden de 350, y estos hermosos tazas, que son 8 tazas con una orden de 350 también, aprovechenlo y pues este, a mi me encanta una de las, los especiales que tenemos, esta, esta plancha, la plancha aquí este, esta con descuento de 50%, solamente por ciento de 29, más tazas que dio, y podemos enviar a cualquier parte de Estados Unidos, míralo, ya esta verdad? Tienen que esperar a que lo de arriba se seque bien, para poderlo golpear, o sea no, va a estar muy bueno que lo van a golpear, ajá, y esta muy bonito, hay que este, como les decía, en esta plancha pueden cocinar este, en el parque, en la yarda, donde ustedes quieran, esta súper, súper, súper bueno, está agarrando un poco a la pancha, si, huele delicioso, y las plantas antiadherentes hay que usar con estas espaculas de silicón, o si usas pinza, la pinza también debe de ser de silicón, para que, para que no se te, wow, que rico, para que no se te dañe, ok, y por ejemplo, la garantía de la plancha, o de los productos de Princess House, es por dentro de la fabricación, si el antiadherente se pela, la compañía se lo va a cambiar totalmente gratis, pero si por ejemplo, si, este, si se quema o se raya, entonces cubre el 50%, y el otro 50% paga el cliente, y con las tapaderas igual, muchas de las clientas me dicen que se les cae, a veces, de casualidad, se les cae, hasta entonces, este, eh, por ejemplo, tienes que, puedes tirar el cristal, pero, tienes que guardar los cierros que están al costado de la agarradera, para que mandemos a la compañía y se la pueden cambiar, también si quieres, aquí puedes agregar un poquito de aceite, ¿no? ah, si, pero, me lo preguntamos, si no te gusta, margarina, mantequilla, perdón, oja, mantequilla, o si no puedes agregar aceite de coco, o aceite de oliva, como aceite de oliva, como aceite de oliva, es más saludable, ajá, ese es el aceite. Bueno, las originales de Veracruz son como mucho aceite en su casita. Sabe buenísima, pero aquí vamos a hacerla un poco más suave. Decimos hacer así como que con un poco menos aceite o con nada de aceite para que después estemos un poquito saludables. ¿Verdad? Quieren por eso. Todos lo hacemos con la salud. Ya, bien. Así es. Miren, ¿se lo voy a enseñar así? Sí, enséñale. Mírenme allá, mira. Como se están viendo. Como ya saben, ya conocen a nuestra hermosísima licuadora. Y la sana de 500 vatios. Donde ustedes pueden hacer chocolate caliente, a sol y caliente. Tiene 5 años de garantía. Tritura el chile rojo y no hay necesidad de licuar. Está súper bueno. Si te interesa la licuadora, nos puedes contactar a cada una de nosotras. Amigo, ¿su nombre? Para algunas que no nos conocen. A mi nombre es Nadia Valdez. Así es. Mi nombre es Aide India Ponca, consultora independiente de Princess House. Y mi amiga... Yaseña Ramírez. Yaseña Ramírez. Vete para acá. Yaseña Ramírez. Pues ayudarnos a compartir. Así nosotros podemos hacer más recetas. Y también enseñarte los especiales que tenemos. Porque a veces nos dan los especiales por online. Que es a veces por una semana o por dos semanas. Y algunos salen súper buenos, ¿verdad? Como con 50% de descuento. Yo creo que algunos salen hasta con 65% de descuento. Porque salen súper buenos. ¿Qué pasa también? Pues como ven, esta licuadora está caliente. Como el motor es de 1500 vatios, la licuadora, como ven, se apagó solita. No hay necesidad. Ajá. En lo que tú estás haciendo otra cosa, ella está trabajando solita. Y luego, a ver, quiero enseñarles el humito. Sí, enséñale a mí. Aquí, cuando uno lo destapa, ojalá que puedan apreciar. Miren. ¡Wow! Miren el humito. Esto quiere decir que está calientito. Está saliendo el humo. El vaporcito y está, miren. Y el olor está riquísimo, ¿verdad? Vamos a servirnos aquí en nuestras hermosas tazas. Así es. Listo nuestro champurrado. ¡Qué rico! Ya está, miren. Los otros no más chiquitos. ¡Wow! Aquí estamos todos. Pero tú ya vamos a comer. Oh, ya vamos a comer. Sí. ¡Wow! ¡Qué rico! Ahí está. ¡Wow! ¡Qué rico! Chicas, mirenlo, mirenlo. ¡Qué delicia! Miren. Es como un tipo panqueis, un pancito. ¡Mmm! Así que si no tienen la licuadora, chicas, encárguensela porque ya viene el frío. Y así ustedes en la mañana rápido, ya 21 en la mañana anda a las carreras, este, acomodando a los niños que ya se van a la escuela. Entonces con su licuadora, le echan todo ahí la leche al chocolate abuelita o lo que ustedes quieran hacer y la dejan trabajando. Ella sola va a estar trabajando ahí en lo que tú te acomodas y acomoda a los niños para que les des, aunque sea, este, su chocolate abuelita, ¿verdad? Para que ellos toman y lleven algo en el estómago. Y pues la licuadora ahí en 7 minutos ya va a estar listo. Así que si no la tienes, pues consíguela. La verdad que vale mucho la pena. Contáctanos, contáctanos porque dejamos nuestros números telefónicos en nuestra página. Dice, búscanos y díganos, ¿sabes qué me interesa? La licuadora, me interesa la plancha. Acuérdense que mandamos a cualquier parte de Estados Unidos. Puedes pagar al contado o puedes pagar en pagos semanales. Esto depende del cliente. Lo más importante es que debes de vivir dentro de Estados Unidos para que puedas mandarte. Y también, si quieres ser consultora así como nosotras, como Nadia, como yo o como Jesse, pueden llamarnos, puedes mandarnos mensajes y te podemos ayudar con toda la información. La compañía te paga el cheque. Tenemos súper descuentos por la venta que hagamos. Y aparte, tenemos créditos que te sirven como cupón para que puedas agarrar cosas del catálogo. Así es que... También vamos a probarlo, chicas. Ya lo regamos. La licuadora. Salud. Qué delicada. Que guste venir. Salud, amiga. Vente. Anita anda ocupada. Qué delicioso. Sabe bien bueno. Vamos a probar, ¿ok? Y saludable, chicas. Vamos a probar. A ver, vamos a probar ahora la torta. La torta amada, la traigo limpia. Mmm. Está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Para el gusto de la amiga yo creo que le va a gustar más dulce. Está bien. Está bien. Está bien. Está bueno con el champurrado? Uh-huh. Uh-huh. Rico, rico. Super bueno. ¿Qué están cocinando? Cuéntanos. ¿Qué tomaron de desayuno? ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a tomar, verdad? Ajá. Porque aquí nosotras estamos tomando nuestro desayuno champurrado con tortitas de elote o choclo. Si quisieran hacerlo en pan, es lo mismo, lo ponen en un recipiente y lo ponen en el horno. Ajá. Y se hace el pan. Ajá. Y se hace el pan. Ajá. Buenísimo. Bueno, pues ya lo traigo, ¿no? Ajá. Ajá. Fue algo sencillo, rápido, usando nuestra licuadora y nuestra plancha eléctrica. Y nuestra plancha eléctrica. Así es, pues, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga, hasta la próxima. Bye. Vamos a seguir haciendo. Que Dios te bendiga. Salud.